Las carcajadas de Archie hacían juego con el trinar de los pájaros en plena luz de la mañana. Estuvo divertido, deberíamos hacer este tipo de paseos más seguido, opinó Annie todavía emocionada. —¿Sí o no, Pati? —Sí, no voy a olvidar esto, corroboró Patricia, pero añadió asustada en especial, porque todo iba bien hasta que Estir se puso de pie en el bote. —Y por un momento pensé que este iba a virar, jejeje, pero lo hice para tratar de rescatar el remo que se nos escapó, justificó Estir. —Además no me culpes, fue un despiste natural provocado por ti misma, ya que no podía dejar de mirarte. La inocente chica se sonrojó, ante aquella respuesta olvidándosele de pronto todo lo que quería decir. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y por eso quedó como el gondolero de Venecia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa, hermanito! Se mofó enseguida Archie al recordar todo el esfuerzo que el inventor había hecho para poder controlar de nuevo el bote y llevarlo a la orilla del lago. —¿Saben? Recordé de pronto el bote con forma de cisne que tienen en Lidwood. Es realmente especial. —Ani añadió sonriendo. —¡Ja, ja, ja, ja! —Estir carraspeó. —Un invento más de su humilde servidor. —¡Ja, ja, ja! —Se vanaglorió en forma de broma, soplándose el puño y frotando en su pecho como para obtener brillo. —¡Ay! —Yo quiero verlo —exclamó Patty dando un brinquito. —¿En serio, preciosa? —Pues te llevaré allá y te lo mostraré —respondió Estir mirándola, cautivado con su alegría. —¿De verdad? —preguntó ella, cayendo en su coqueteo. —¿De verdad? —reafirmó él mirándola a los ojos. —El resto a su alrededor se observó entre sí haciendo gestos de disimulo, sintiendo que allí sobraban. —Sobre todo Candy, quien en esos instantes iba tomada justamente del brazo derecho de él a falta de su pareja. —Mientras que el otro llevaba a Patty, Archie y Annie iban delante de ellos. Candy no había expresado casi nada durante todo el camino de regreso a la mansión. —Había pasado unas hermosas horas haciendo picnic, jugando y remando en el lago, pero ella no lo había disfrutado. Había preferido permanecer callada por lo afligida que seguía sintiéndose en su interior, a pesar de todos sus esfuerzos por olvidar su problema. No tenía ganas de que nadie le preguntase nada, ni de dar explicaciones sobre lo sucedido a esas alturas, en que todos ya se habían enterado que con Anthony estaban peleados de nuevo. No se le hizo para nada difícil olvidarse de todo y divertirse como en un principio creyera, porque las cosas en realidad se habían puesto graves y más cuando los recuerdos de lo sucedido la aquejaban, haciéndole entrar de manera inevitable en sus pensamientos, en su novio o en la excusa rotunda de ir a él, con ellos prefiriendo en su lugar quedarse a jugar golf con George. —¿Cuál habría sido su cara de preocupación en un rato, que al levantar la mirada cabizbaja del suelo se encontró con una elisa que la observaba con desprecio mientras se acercaba a ellos? —Estaba toda acicalada, con un vestido ceñido al cuerpo, que le hacía parecer mayor. Terry veía un poco más atrás de ella, ambos no habían pasado la noche en la mansión, después de que el duque de Grantchester le ofreciera quedarse en su residencia, al este de Londres. —Después de cenar con él, por ello fue enviada también Eugenia, la más responsable de las mucamas, para que ejerciera ya el papel de chaperona de la pareja. Más aún así, nadie comprendía cómo era que Ligan, la Ligan, obtenía tanto permiso a no ser que repararan en que salía con un joven noble inglés, cuyo título exagerado del clan Andry no haría más que elevar el honor de la familia. —Hola chicos, ¿qué tal? —Buenos días, saludó elisa con una falsa amabilidad que se notaba a distancia, que era porque quería algo y para sorpresa de Annie el asunto era con ella. —Annie, contigo necesito hablar. —¿Conmigo? Annie preguntó desconcertada. —Oh sí, me han contado que tus padres son amigos de los mejores diseñadores de París, ¿es cierto? —Bueno sí, Annie comenzó a decir mientras al instante. Al insistente pelirroja se le prendía del brazo. —Perfecto, acotó entonces sin dejarla terminar. —Es que necesito contactarme con algunos, como tú sabes. —Una señorita de alcurnia como yo siempre necesita estar al día con la moda, con vestuarios adecuados para cada ocasión, por el montón de compromisos importantes que le surgen. —Puedo citar como ejemplo mi caso, la cena que tuve ayer con mi honorable suegro. —Cuando elisa comenzaba a hablar de un tema que le interesaba, parecía loro. —Annie solo pudo suspirar para obtener calma y continuar atendiéndola. —Pero eso sí, deben ser deslumbrantes, tal como el que usaré hoy en la noche para la obra. —Al escuchar todo aquello, Archie no pudo disimular su incomodidad. —Tanta supercialidad improductiva le marió. —Y se le reflejó en la cara en forma de disgusto. —Puso los ojos en blanco, pensando que si no se retiraba de allí en aquel mismo momento, podía ser víctima de una intoxicación de banalidad aguda, hecho incrementado con la presencia de su enemigo personal en la escena, por lo que prefirió retirarse disculpándose por su descortesía hacia donde se encontraba su primo, a quien a lo lejos se lo visualizaba jugando al golf, en la parte del jardín más cercana a la mansión. —A Terry por su lado le importó un comino. No era uno de esos hombres que se preocupara por los desplantes u opiniones malintencionadas de aquellos que buscaban hacerlo sentir mal. —Está bien, te daré algunos nombres y direcciones, acordó Annie. —Concluyendo en que, si se movía rápido, se libraría más pronto de la chica Ligan. Pero siempre conservando la cautela de estar pisando el terreno peligroso al tratar con ella, puesto que sabía lo falsa que era. —Ven, acompáñame a la sala —pidió. —¡Genial! —exclamó Elisa, siguiéndola. Satisfecha de haber conseguido su propósito, y enseguida se volteó hacia su novio para decirle, —Descomplicada. —Regreso, amor. Terry sin inmutarse, entonces, se volvió hacia Estir. Pat y Candy que eran los únicos que quedaban allí, haciendo que la joven rubia se sintiera al instante un poco nerviosa cuando clavó su mirada de lleno en ella. —Estimados, buenos días. Les saludo con una reverencia de aristócrata inglés. Pero Estir, dejando a un lado las formalidades, se acercó para estrecharle la mano sonriendo. —¿Qué hay, Terry? ¿Cómo has pasado? Pensé que ni tú ni Elisa volverían durante el resto de las vacaciones. Argumentó. Terry hizo a un lado su postura impecable, que por lo general siempre llevaba cuando estaba con su enamorada, y se relajó, metiéndose las manos en los bolsillos. La verdad es que quería aprovechar estos últimos días para visitar Belfast, pero Elisa estaba ansiosa por volver por la obra de hoy, que no pude negárselo. —¡Ja! ¿Secuestrado por Elisa? Bromeó entonces Estir, y Terry no respondió enseguida, pero esbozó una sonrisa de resignación que conservaba. Esa confirmaba lo aseverado como si fuese una penitencia. ¿Te imaginas? Ambos chicos rieron un poco hasta que las ganas de seguir bromeando de Terry se fueron en cuanto vio que Candy lo observaba fijamente en silencio. Se sintió enseguida como un idiota al estar hablando de su enamorada delante de la otra chica que le gustaba, y más aún cuando le parecía advertir un dejo de celos en la mirada de ella. —¡Hey, chicos! Vamos a jugar croquet! Una voz infantil interrumpió la escena en el momento preciso para esquivar la situación. Era la pequeña Carlota, junto a su hermano que llegaban al jardín con los implementos del juego y los estaban invitando. ¿Croquet? ¿Como en Alicia en el País de las Maravillas? —¡Yo quiero! exclamó Patty, emocionada como una niña, suplicándole a su novio con gestos para que fuese con ella. —¡Oh, está bien! Te daré unas clasecitas. Accedió Estir de acuerdo, mientras se arremangaba la camisa alistándose para jugar. y dirigiéndose con ella al centro del jardín. Candy entonces reparó en que se quedaba sola con Terry, por lo que decidió continuar su camino. Bastantes problemas habían ocurrido por los acercamientos con él, pero fue en vano ya que, como intuía, la siguió. —Está bien. ¿Tienes algo que decirme? Preguntó deteniéndose un momento sin voltear a verlo. No hacía falta que comprobara que estaba allí, pues había sentido sus pasos sobre la hierba detrás de ella, pero aún así, su corazón se aturbó de sorpresa al escucharlo contestarle sin complicarse. —Sólo quería confirmar si es cierto que ahora tengo que sacar cita para poder hablarte. A ella aquello le extrañó e hizo que se volviera a mirarlo con curiosidad. Terry comprendió la duda reflejada en sus ojos inocentes. Me preguntaba si el rubio, autoritario, engreído, sigue tratando de controlarte con respecto a quienes aceptas o no de amigos. Agregó él para explicarle. —Antony, no me controla. Él es solo un poco celoso. Trató de aclarar ella, pero Terry se mofó cruzándose de brazos, como si no pudiese creer lo que oía. —¡Ja! Está tan loco que es capaz de arriesgar su propia vida con tal de no perder. A Candy no le agradó ese comentario porque recordó que él había sido el causante de todo aquel alboroto. Al retarlo a Antony, aún dueló casi al estilo medieval. —Si no lo hubieses provocado con tus ideas descabelladas, nada hubiese pasado —defendió. —O no me digas. —¿Y es que acaso Browell es un niño para no saber controlarse? —Ni siquiera te dejo explicar las cosas. —No le defiendas, Candy —argumentó Terry algo enfadado. Ella bajó la mirada porque sabía que en cierta parte lo que decía era verdad y también porque su nombre en sus labios sonaba de una manera especial, dulce. Elman interpretó todo. —Creo que te debo una disculpa por eso —reconoció ella al fin. No podía ocultar que en parte se sentía algo vergonzada por esa acción impetuosa de su enamorado. —Está bien. —No tienes por qué tomarte disculpas. —No tienes por qué tomarte culpas que no son tuyas —acordó él mientras se cruzaba de brazos. Ella por su parte continuó. —También sé que no te agradecí como es debido. —Me salvaste la vida. —Creo que por eso siempre estaré en deuda contigo. —Mmm. —Veremos entonces la oportunidad de saldar esa deuda. —¡Deuda saldada! Capítulo. —Yo me encargaré de eso —acordó Terry, rascándose la barbilla con mirada divertida y una sonrisa algo tímida. Candy reparó como siempre en que quizás él no se daba cuenta. Había una deuda por saldar, pero cuando estaba en paz consigo mismo era realmente lindo. Tuvo que desviar la vista para no que no notara de su pequeño sonrojo. Pero fue entonces su corazón casi dio un vuelco cuando vio que Anthony les estaba observando desde lejos malhumorado. —¡Dios mío! Supo al instante que probablemente ya había empezado a suponer cosas, por lo que empezó a caminar de inmediato apresurada hacia él, dejando a Terry de lado. Mientras Anthony era resentido, la ignoraba dando media vuelta para emprender su propio camino hacia la parte del jardín donde se encontraba la tía abuela reunida conversando con asuntos de negocios sobre las compañías Andry, junto con George y Jack. Candy. Terry le llamó. Haciéndola detener por unos segundos su voz sonó autoritaria, con propiedad. Algo que hizo voltear a mirarlo. —Porque no era conveniente que en público demostraran tenerse ese tipo de confianza, y menos cuando él y su novio eran rivales. Eso podía dar pie a todo tipo de habladurías. Por lo que haciendo una inclinación de cabeza, a modo de disculpas, se retiró. Para cuando llegó a donde estaba Anthony, vio que ese se agachaba hasta quedar a la altura de la silla de verano. Donde yacía sentada la tía abuela, con el objetivo de pedirle algo para esto. Candy decidió permanecer oculta para escuchar mejor detrás de una pared jardinera, donde crecían enredaderas de campanulas y violetas. —Recibí la invitación ayer, y he decidido aceptar la tía abuela. Le oyó decir a él. —Pero Anthony. —Es que, ¿acaso prefieres a tus amistades que a tus propios primos? —objetó la tía abuela. —Claro que no, tía abuela. —Pero cultivar las relaciones de amistad es algo muy valioso, y pienso que pasar unos días con parte de los miembros del equipo de fútbol será divertido —expuso él. —Además sería una buena oportunidad para practicar mi deporte favorito. —Está bien. —Si eso te complementa y te hace feliz, no me opondré. —Pero eso sí, te echaré de menos hoy en la velada. —Acordó la señorita Elroyd. —Gracias, tía abuela. —Gracias por confiar en mí, expresó Anthony con sinceridad. —Entonces está decidido. —agregó la honorable dama. —Espero que te cuides mucho, Anthony. —Recuerda que debes regresar el fin de semana antes de la entrada a clases, Anthony. —Así lo haré, tía abuela. —No la excepcionaré, acordó él. —Bien. —Le pediré enseguida al cochero que aliste para llevarte a casa de tus amigos, expresó el final la matriarca, dando por terminado aquel asunto. —Candy no lo podía creer. —Anthony no asistiría con ella a la función de teatro esa noche porque prefería irse lejos con tal de alejarse de ella. Buscaba evitarla sin ninguna consideración, sin importarle cuán duro sería después de poder verse cuando terminaran las vacaciones y volvieran al colegio. —Puesto que el último trimestre del año se acercaba y, por ende, las tareas u obligaciones se tornarían más duras. Por otro lado, en medio de las cavilaciones se dio cuenta de que no sería la única que le pasaría mal por estar alejada de su amado. —Pues aun cuando estaba dirigiendo su malestar, vio a Archie y a Annie pasar discutiendo cerca de allí. —Pero, Archie, te estás portando de forma infantil. —No me interesa si así parece, Annie. —Tú a estas alturas ya deberías saber y entender que ese sujeto es mi enemigo personal y yo, él y yo, no podemos permanecer mucho bajo el mismo techo de nuevo. —Yo me niego a tener que convivir con ese loco voluntarioso que casi hace que se accidente a Anthony otra vez al retarlo a esa absurda carrera de caballos. El elegante joven expuso terminante, pero ahora que sí es el acogido aquí, no hay problema. —Pero yo me voy. —Archie, por favor, no digas eso. No tienes que irte. Simplemente si te cae mal, no lo tomes en cuenta. Quédate conmigo. Además, recuerda que hoy es el teatro. Acordamos ir juntos. La noviecita rogó impacientada. Sacándole a Rosil su último recurso a saber perdida la batalla. —Lo siento, cariño. Archie recalcó terminante. Mas en ese momento suaviso sus expresiones para acariciarle el rostro al notar que esta vez estaba siendo cruel con ella. Pero ya lo decidí. Me iré a casa de los Brandenbauer junto con Anthony. Kant entendió entonces que la decisión de Anthony no era algo que había tomado a la ligera. Sin estudiar y consultar o comprender aquello, terminó por hacerla sentir peor. Conocía a quienes se referían. Los Brandenbauer eran una de las más honorables familias del Reino Unido. Y su última generación tenían dos hijos gemelos que estudiaban en el Real Colegio San Pablo. Además, jugaban como delanteros en el equipo del fútbol. Kant no tenía ningún reparo en que Anthony se llevara bien con ellos. Por lo que no le agradaba eran los crecientes rumores sobre la vida libertina que se daban a escondidas dichos hermanos de sus padres. Eso era un secreto a voces en todo el colegio. Ya que con frecuencia se les veía en burdeles o casinos durante las vacaciones en las noches de los fines de semana cuando se daban sus escapadas del colegio. El colegio cárcel. Consciente de aquel historial a Candy, no le quedaba más que rezar. Porque Anthony no se corrompía durante su estadía allí. A pesar de un brata, decidió ocultarse mejor detrás de las frondosas plantas y maceteros que le servían de escondite para que Archie y Annie no notaran su presencia. O que de otra forma podrían creerla entrometida o inoportuna. Y desde allí lo observó a su primo después de acariciarle el rostro a Annie. Candy, caminar resuelto hacia donde se encontraba la tía abuela para hacerle partícipe de su decisión al igual que su novio. Minutos antes, quien por cierto ya se había retirado a empacar. Candy, una mano sobre su hombro, la hizo sobresaltar de pronto cuando se volteó. Vio que era Annie, que la miraba sin comprender qué hacía allí. Parecía sorprendida la joven rubia entonces sin ya poder contenerse. Decidió alejarse de allí con rapidez, ya que no había nada que hacer, pero le quedaban las crecientes ganas de llorar. No paró hasta llegar a su alcoba y derrumbarse en la cama boca abajo, donde, creyéndose cobijada por la soledad, dejó salir su pesar. Candy, ¿estás bien? La vocecita de Annie, casi sin aire, le distrajo. Se dio cuenta entonces de que su impetu, fuera a alejarse de todo, había olvidado de cerrar la puerta de la habitación al entrar. Su amiga había corrido tras ella, preocupada. Candy no respondió, ni levantó la cabeza, se sentía fatal. Anthony me odia. Logró responder apenas entre sollozos. Eso no es cierto, él te adora. Annie conciliadora como siempre, enseguida sacó a flote su papel de psicóloga, para ayudarla a sentir mejor. Y tú lo sabes mejor que nadie. Anthony sería capaz de hacer cualquier cosa. Hasta demoré por ti de ser necesario. Lo demostró el otro día en la carrera. Solo está celoso de Terry, eso es todo. Añadió tomando asiento en la cama, con cuidado al lado suyo. Candy guardó silencio. Si bien era verdad lo que decía, ¿cómo podía explicarle también a su amiga que, sin escandalizarla, que los problemas con él iban más lejos que simples discusiones de pareja? Porque ellos habían traspasado las fronteras de lo pudoroso y la situación que los aquejaba en gran parte era de índole sexual. ¿Cómo podría conversarle que el lío radicaba en que no había podido penetrarla? Y ella sí había asustado al punto de echarlo a perder todo y, lo más importante, así como vergonzoso que a la final ella lo anhelaba tanto que no podía apartar de su mente el maravilloso recuerdo de sentir su piel contra la suya. No podía contarle que deseaba que se diera otra oportunidad para volver a intentarlo o que creía que ese era el paso fundamental para lograr estabilizar su relación. No conocía a Ani desde bebé. Habían crecido juntos y sabía que su hermana del alma tenía mente conservadora tanto que se escandalizaba al escuchar hablar sobre aquellos asuntos. Se va a ir lejos lo que resta de vacaciones porque no quiere estar cerca de mí, murmuró. Quizás solo necesite un tiempo para estar solo y meditar, pero eso no significa que no te ame. ¿Qué más pruebas de amor de él quieres? Anthony es más romántico que Archie. Y eso es una suerte, la pelinegra reparó haciendo pucheros. Candy en medio de su aflicción reconoció que tenía razón. Piénsalo, amiga. No te ahogues en un vaso de agua. Debemos ser maduras. Tomar las cosas de manera práctica, ¿sabes? Archie también se va. Al recordar esto último, Ani se sintió afligida. Pero continuó con la idea que estaba exponiendo. A mí tampoco me causa gracia que se vayan a pasar con los Brandenbauer. Brandenbauer. Pero no podemos oprimirlos. O a la larga lo único que consideraríamos sería alejarlos. Así es. Por ejemplo, yo tenía una gata. Decía Ani. Ani decía esta historia. Lo que pasa es que yo tenía una gata y la gata yo le decía que no se saliera de mi casa. Y ella. Yo nunca le quise cortar las alas. Pero ella un día se me fue de la casa y la mató un carro. ¡Como la ven! ¡Ja! Yo confío en mi Archie. Y lo que te pasó a tu gato, pues ya pasó, tranquila. Sé fuerte. Sé fuerte. Yo confío en mi Archie y sé que no me va a defraudar. Así como sé que cuidaría de su primo. Y no me permitirá que caiga en excesos, agregó. Al fin Candy, limpiándose las lágrimas, se incorporó. La charla había dado resultados. Gracias Ani, dijo abrazándola. Eres simplemente, serás mejor amiga. ¡Anímate, Khan! No debes estar triste. Ani le... Dije sobándole la espalda para reconfortarla. Hoy debemos lucir radiantes en noche. Es la que hemos estado esperando toda la semana. No podemos dejar que nada nos quite la alegría. Debemos ponernos felices. Para Ani tampoco era fácil decirlo, pero estaba aprendiendo a ser una mujer fuerte y su amiga era el mejor ejemplo a seguir, por lo que no podía permitirse verla caer. La tarde continuó con normalidad. Y las apariencias debieron ser guardadas. Para Candy, lo más mortificante era cuando, por momentos al disimulo, su mirada arrepentida se cruzaba con la de Antony. Llena de resentimiento, él se empeñaba en ignorarla. Y eso la lastimaba. Esa noche se dio tal como estaba planificada. Y sin novedad. La obra fue cautivadora. La puesta en escena del fantasma de la ópera encantó a los presentes, haciendo que al finalizar todo el teatro estallara en aplausos, provocando una ovación de pie. La magia del dramatizado llegó hasta aquellos que solo había ido allí con fines banales como el de lucir la ropa que llevaban puesta, o de tratar de impresionar como por ejemplo Elisa, quien la mayor parte del tiempo pasó lamentándose secretamente que el objeto de sus deseos no estuviera presente. Maldita Candy, ¿qué le habrás hecho a Antony para que no esté aquí? Alegua se nota que está enojada contigo. Pensaba la malévola muchacha en medio de las sombras, observando con tal odio a su rubia rival, que no le prestaba la debida atención al elegante y buen mozo galán que tenía de acompañante a su lado. La situación era recíproca. Puesto que dicho joven antes de que la obra lo atrapase, también se encontraba de mal humor al ver azorada y cabizbaja a la chica de sus sueños, quien no era por cierto su pareja sino su admiradora, su admirada Candy. Que en esa gala, aunque lucía preciosa, en un vestido blanco de franjas negras, su notoria tristeza la opacaba, dejándola como si se tratase de un ángel sin luz. Y todo por culpa de su enemigo, pensaba. No le cabía en la cabeza que ella permitiera que Anthony Brower la humillara. Ese rubio insulso no sabe lo que tiene. Sus pensamientos pugnaban por ser expresados en voz alta. Aunque sabía que se estaba metiendo en terreno que no le concernía, Terry también estaba enfadado consigo mismo por preocuparse por ella, aun sabiendo que era ajena. Y aún más después de que en varias ocasiones le hubiera demostrado que sus esperanzas eran casi nulas. En un momento cualquiera, Candy se volteó y sin querer su mirada cristalina se cruzó con la de él, haciendo que por mucho todavía la velada valiera la pena. El tener que soportar estar al lado de Elisa y sus frivolidades o exigencias de Mr. Alroyd era para valientes y en esos instantes había obtenido su recompensa porque la pequeña pecosa, la pequeña lulú, la pequeña pecosa, era lo único allí más hermoso de la obra dramatizada misma, más mágica que el interés que despertaba y del cual no estaba consciente. Y quizás, era esa magia dentro de ella, lo que le mantenía pendiente siempre a su alrededor. Después de que estallaran los aplausos a finales, Candy había volteado un momento a mirar a sus compañeros de palco para comprobar si estaban tan conmovidos como ella. Fue entonces que se topó con la mirada penetrante de Terry. La penetró con la mirada, ¡Dios mío! Puesta sobre su persona, brillando como zafiro, en medio de la oscuridad. Azul zafiro, o sea, la chica de Terry. En medio de la oscuridad, hechizándola, durante unos instantes en qué forma irremediable, se preguntó al caso, él en algún momento había puesto atención a la obra. Minutos antes su corazón se había visto cautivado al presenciar el desenlace de la obra donde la protagonista se despedía de su misterioso y magnífico maestro enamorado para irse con su prometido sin reconocer que lo amaba tan bien. Aquella escena, al igual que toda la obra, con lo sentimental que estaba ese día por sus problemas amorosos, lo vivió con intensidad como si se tratara de ella misma. Y le llegó al alma al punto de hacerle dar ganas de llorar. Pero ya de vuelta al presente, en esos momentos, frente a Terry, se sentía de pronto tan incómoda por no saber a ciencia cierta qué sentimientos despertaba en ella. Y pensar en su carácter reservado e impetuoso le recordó de forma irremediable al protagonista, al sensual fantasma. Por lo que asustada de sí misma, decidió levantarse y pedirle permiso a la tía abuela para ir al tocador. Para despejar la mente y pensar con claridad. ¿Qué era lo que había permitido imaginar? ¿Qué era lo que pasaba cuando acaso su alma estaba anhelando probar nuevos aires en el amor? Pensaba en eso al tiempo que planeaba irse directo a esperar al coche en vez de al tocador como había fingido. Cuando vio a Terry aparecer frente a ella, Terry sospechando de su comportamiento y creyendo que no era conveniente dejar que se paseara sola por los pasillos del teatro ya que podía encontrarse con cualquier patán que quisiera hacerle daño. Decidió ir tras ella un minuto después de que ella la viera salir aprovechando la emoción del momento y de que la gente estaba alabando a los actores para escapullirse. Si bien el teatro era algo que a Terry Scrantchester le había llamado la atención desde pequeño, una chispa de pasión que poseía gracias a su famosa madre. Esa noche su interés no había logrado ser capturado en su totalidad. No había sido capturado en su totalidad. porque su atención le había acaparado en gran parte a otra persona. Una personita que vio moverse con garbo por el corredor por lo que de forma Uda decidió tomar un pasillo lateral para poder avanzar rápido e interceptarla del otro lado antes de que bajara la gran escalera principal. Por suerte su plan tuvo éxito. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero saber ella. Extrañada, no le resultaba conveniente el querer huir de él y de repente apareciera. ¿Acaso me estás siguiendo? ¿Qué te parece? ¿Qué te hace creer eso, Tarzan Pecosa? Eres tú la que se está atravesando en mi camino, respondió él entonces con su clásica frialdad. Le parecía justo estar preocupándose por ella y que le tratará así. Por lo que una vez más optó por sacar a flote su actuación de chico rudo, bromista e insoportable. Dios mío. Eres incorregible, comentó ella, meneando la cabeza. Sin más, él sin más, sin el más mínimo detalle de pelear y empezando a bajar la escalera. Oh sí, y tú eres perfecta, exclamó él siguiéndola, esbozando al disimulo una sonrisa burlona. Disfrutaba de molestarla, ella era la víctima perfecta para sus bromas, pero también le parecía adorable. Le encantaba ver a su mirada enojada o sus mejillas cubiertas de rubor. Yo no he dicho nada, ni siquiera deseo hablar contigo, eres tú el que me está haciendo conversación, expuso Candy fastidiada. Se te ocurre cada cosa. Tú no eres tan importante para mí como para que yo busque hacerlo, ¿me entiendes? Refutó él alzando la voz, haciendo que ella deseara alejarse de una vez. Bien, porque a mí tampoco me importa, concretó Candy sin dejarse afectar y siguiendo su camino enojada. No hace falta que intente socializar conmigo, a Elisa puede incomodarle, le dijo por último a llegar abajo antes de salir. Terry comprendió el instante que no había sido la manera adecuada de acercarse y lo lamentó, sobre todo después de que su encuentro con ella en el corredor le recordara tanto la primera vez que se vieran al bordo del Mauritanía. Candy sumida en sus preocupaciones mientras se cubría lo más que podía el pecho, con su char para protegerse el frío hasta llegar al carruaje fue testigo sin querer de una particular escena que capturó su atención. Señora, retírese ahora mismo del lugar o me veré obligado a sacarla por la fuerza pero joven porque es tan grosero no estoy haciendo nada malo este es el sustento de mis nietos un guardia de seguridad del lugar sostenía una calorada discusión con una pobre anciana que se encontraba vendiendo flores a la salida del teatro además en ningún lugar dice que está prohibido hacerlo terminó la abuelita en ningún lugar dice que está prohibido hacerlo sin vergüenza tú no me vas a obligar a mí porque yo estoy veniendo mis flores aquí pues lo digo yo se va ahora mismo dictaminó el arbitrario sujeto empezando a querer quitarle el canasto y del forcejeo algunos de los ramos de flores que yacían dentro se cayeron malcriado ¿acaso no tienes madre? ¡híjala chingada! ¿cómo te comportas así con una anciana? la mujer reclamó con ganas de llorar poniendo toda la fuerza para que no le quitaran su herramienta de trabajo vamos mujer eres tan miserable que ni siquiera tienes dinero para pagar un buen soborno te vas de aquí ya agregó el sujeto con desprecio candy vio todo y sin soportarlo más se lanzó a intervenir para que aquello terminara basta suéltala arremetió contra el celador para que dejara tranquila la señora sin medir sus actos no podía concebir tanta injusticia el centinela se sorprendió al verla vaya 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 pero a quien tenemos aquí tú eres su nieta preguntó con desprecio a ti que te importa solo déjala en paz a esta humilde señora le respondió candy con coraje no iba a ser amable con un pata uy esa boquita si supongo que debe serlo porque las señoritas de clase no se comportan así se burló el hombre bien en este caso tendré que llevármelas a las dos concluyó con atropello agarrando del brazo con fuerza también a candy quien indignada no lo podía creer quítale las manos de encima al instante una voz enfurecida tronó en el ambiente haciendo que el sujeto se detuviera enseguida justo lo que le bastó para recibir una buena trompada por parte de Terry quien al ver lo que pasaba se había acercado corriendo y el impacto sonó así como la ven del impacto el sentinela cayó al suelo con la nariz rota y al notar estaba como como Pinocho con tres tres partes astilladas como la ven y al notarse sangrando se vio asustado Candy y la señora retrocedieron también asombradas será mejor que te largues a seguir haciendo tu trabajo por otro lado y desaparezcas de nuestra vista agradece además que no te denuncio ahora mismo a la administración por agresión a las dos damas para que no te echen amenazó el castaño así como el sujeto no había tenido consideración minutos antes él tampoco iba a tenerla ¿es usted acaso el señor Grantchester? ¿el hijo del duque? preguntó el hombre asustado y asombrado al reconocerlo al tiempo que se levantaba él mismo reconoce a Terry sin vacilar y te demostraré a los puños la nobleza de mi apellido Mequetrefe para que te arrepientas de no saber tratar una mujer enfurecido se quitó el saco y empezó a remangarse la camisa dispuesta a pelear pero entonces Candy fue hacia él a evitar que hiciera una locura de las que después se podría arrepentir no Dios mío decía una señora que estaba por ahí llamada Barbie Dios mío ella estaba ahí asustada por la pelea Dios mío no vayan a pelear no era Barbie Terry Terry alto por favor le pidió pero lo único que logró fue recibir el gabán negro de mano de su dueño para que se lo sostuviera está bien Granchester está bien joven Granchester no hace falta que pierda los estribos todo ha sido malentendido aquí no ha sucedido nada le apresuró a decir el guardia para conciliar las cosas porque aparte del temor de salir mal parado mal parido será dijo Barbie Dios mío y luego llegó Cuca oye Barbie tú no seas grosera ven acompáñame no te pongas nerviosa Barbie no te pongas nerviosa no te alteres y se llevó a Barbie como la ven no no Terry no hace falta que peleemos ni nada aquí no ha pasado nada eso fue malentendido nada más aquí no ha sucedido nada apresuró a decir el guardia para conciliar las cosas porque aparte del temor de salir mal parado estaba consciente de que el duque de Granchester era uno de los principales benefactores para la modernidad y el correcto funcionamiento del teatro yo le doy una disculpa y he recordado que tengo que vigilar la entrada lateral por lo que me retiro señora señorita por favor discúlpenme con su permiso acordó el guardia alejándose nervioso esa señorita es mi protegida y no quiero que te vuelvas a meter con ella nunca más recuérdalo me gritó Terry para que lo tuviera presente mientras le veía alejarse que rata dijo al final señora por favor tenga cuidado la próxima vez es muy probable que ese tipo vuelva a molestarla recomendó Candy mientras se agachaba con la mujer a recoger las flores esparcidas por el suelo no se preocupe mi niña lo tendré respondió la abuela la abuela estaba muy viejita jajaja en ese momento Terry quien todavía estaba un tanto buscado por todo el problema recién vivido se acercó también a ayudarla sorprendiéndola por completo a Candy quien continuó en silencio con su labor hasta que sin querer ambos estuvieron a punto de recoger el mismo ramo de Moonlight Girl 86 el mismo ramo 86 un buquete de narcisos Terry recordó entonces que esas eran las flores preferidas de su madre y por ende las de él también así que sin más decidió comprárselas a la señorita a la señora y luego se las entregó a ella dejándole saber que era un obsequio para ti ¿en serio? gracias un sitio Candy sorprendida sin saber bien qué contestar y gracias por defendernos también agregó no te preocupes eso fue algo que debía hacer contestó él mientras se levantaba ¿dónde aprendiste a pelear así? Candy no se contuvo las ganas de preguntar de riesgo a su hora de sus medias sonrisas mientras se pasaba las manos por el cabello porque sabía el cabello de él se había despeinado al perder la compostura y él sacó la armónica y se peinó el pelo con la armónica ¿tú no aprendiste a pelear así Terry? no yo nací pero campeón Candy no se contuvo la ganan de preguntar Terry hizo una sonrisa mientras pasaba las manos por su cabello digamos que la escuela de la vida contestó Terry ambos estaban el uno frente al otro sintiéndose algo tímidos hasta que la abuela intervino en silencio con la sabiduría que le habían otorgado los años y para sorpresa de ellos les juntó las manos que la buena amistad siga fortaleciendo entre todos los dos para que pronto pueda transformarse en amor verdadero que los tiene de bendiciones y que el tiempo fortalezca esa unión y les traiga hijos que les colmen alegría los dos chicos se quedaron poquia abiertos Dios mío ante la plegaria de la señora no se lo esperaban y fue sorprendente porque parecía casi como como si le estuviesen lanzando un conjuro de amor como la ven no se lo esperaban